Estimado estudiante, soy Nancy Paniagua Lora y como profesora responsable de impartir esta materia junto a la profesora Sandra Fares Medina, te damos la bienvenida a la asignatura de educación para la salud, la higiene y la alimentación comprendida dentro del grado de educación primaria semipresencial y esperamos que la formación que recibas te sirva en tu futuro desarrollo profesional. Antes de comenzar la asignatura te recomendamos que leas con detenimiento tanto la guía docente como la guía de estudio que se encuentran disponibles en el aula virtual. En ellas encontrarás toda la información relativa a la planificación temporal de las actividades que vas a realizar a lo largo del semestre. El objetivo de la asignatura es que adquieras los conocimientos necesarios para que puedas participar con las familias en la adquisición de hábitos saludables en relación con la higiene, la salud y la alimentación en la etapa infantil. La asignatura consta de una parte teórica dividida en cuatro módulos temáticos y cuatro actividades formativas que van a consolidar tu formación de futuro educador. Los diferentes temas que integran los bloques temáticos se expondrán mediante presentaciones de powerpoint con sus correspondientes explicaciones o vídeo clases en tiempo real a través de la herramienta Teams de la plataforma. En el bloque 1 aprenderás conceptos sobre alimentación y nutrición en la etapa infantil, tanto en situaciones habituales como en situaciones especiales. El bloque 2 se centrará en aspectos relacionados con la salud y enfermedad del niño para que adquieras pautas de actuación ante situaciones de urgencia y conozcas las principales características de las enfermedades infantiles agudas y crónicas. En el bloque 3 aprenderás sobre los aspectos relacionados con el desarrollo psicomotor y psicosocial del niño. El bloque 4 se centrará en los aspectos relacionados con la prevención de accidentes y riesgos. Además aprenderás distintas cuestiones sobre higiene en la etapa infantil. Por otro lado, la asignatura consta de una serie de actividades formativas, como son la realización de dos PBL y un taller sobre alimentos que complementan los conocimientos de los temas del bloque 1. Y un taller RCP que se basa en el aprendizaje de técnicas de reanimación cardiopulmonar que será impartido en una videoclase siendo obligatoria tu asistencia al mismo y que complementa a los temas del bloque 2. Todas las actividades deberás realizarlas de manera grupal y ponderan un porcentaje de la nota final. Además, al finalizar el semestre te evaluaremos los conocimientos adquiridos en una prueba presencial obligatoria que sumará a la nota obtenida en las actividades formativas. Para cualquier duda o pregunta, puedes ponerte en contacto con nosotras a través del correo del aula virtual. Espero que la asignatura Educación para la Salud, la Higiene y la Alimentación te guste y que este vídeo sirva como introducción a la misma. Muchas gracias.